El alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, dieron el banderazo de inicio de las obras y acciones de dignificación, embellecimiento y seguridad del área de la salud de la máxima casa de estudios, con una inversión conjunta de 10 millones de pesos. El municipio detalló que el ayuntamiento capitalino invertirá 6 millones de pesos en poda de árboles, chapeo, pintura de guarniciones, colocación de 120 luminarias, cámaras de videovigilancia conectadas al SERI, 3 patrullas, el despliegue de 20 elementos de seguridad, además de la reorganización de ambulantes y la limpieza de la vía pública. En su mensaje, el edil de la capital poblana resaltó que esta obra comprende la mejora de servicios públicos y seguridad en beneficio de la Facultad de Estomatología y Medicina, el Hospital Universitario, así como estancias infantiles de la UAP en calles de las colonias Volcanes y Barrio de Santiago. Rivera Pérez destacó que la estrategia va dirigida a combatir la incidencia delictiva, la falta de pavimentación y alumbrado público, pues el impacto social en estas zonas es de más de 40 mil personas entre estudiantes, académicos, directivos, pacientes y familiares, médicos y el personal hospitalario. Por su parte, Esparza Autís agradeció el apoyo del presidente municipal para atender el reclamo de los ciudadanos que se encuentran dentro de esta área y que expresaron la preocupación por el alza en la incidencia delictiva, además de que esta obra tendrá la posibilidad de garantizar la seguridad de los estudiantes de medicina. Para Puntual informó Evangelina Rosales.